Inventario 13B4722, estamos hablando de un Ford Focus modelo 2009, color azul, con daños en la parte delantera, dañando fascia, salpicadera derecha, cofre, marco radiador, radiador, salpicadera izquierda, cristal para brisas, rines con llantas de aluminio, con menor a un cuarto de vida, casi lisas, carcasa de espejo dañada, puertas sin daños, parte trasera, también no presenta daños, fascia, con daños en pintura, puertas cajuelas, no presenta daños, medallón, también sin ningún daño, toldo, no presenta daños, para brisas cajuelas, costado derecho, no presenta daños en puertas, solamente igual, pintura, salpicadera derecha, con daños, parte trasera, del lado, costado derecho, no presenta daños, interior, no presenta daños en tablero ni volante, transmisión automática, asientos en tela, parte trasera, también sin daños en vestiduras, cuenta con llanto de refacción y gato, cofre dañado, marco radiador, cuenta con batería, con el supresor, buen nivel de aceite, radiador dañado, torvas de motoventilador, partes bajas, sería tú, Gracias.